Que lo que peñita, bienvenidos a un video mas de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video mas para el canal y bueno chavales ya tenemos absolutamente todo disponible Ya tenemos el banner, ya tenemos los eventos de historia, ya tenemos los eventos, bueno el evento de Goku legendario y demás Por lo tanto vamos a tirarle unas poquitas multisummons al nuevo banner y ahora os explicaré el porqué Así que ya sabéis chavales, que si os gustan este tipo de videos y demás apoyadnos ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis que ya sabéis que eso ayuda y sobre todo motiva a darle mucho pero con mucha caña a los videos, vale Mis redes sociales las tendréis aquí arriba y abajo en la descripción y mi canal de Twitch exactamente lo mismo Hoy haremos un directo en el canal de Twitch pasándonos el nuevo evento, vale, probándolo con equipo free to play antes de subirlo y todo el rollo Así que, así que si os queréis pasar pues ya sabéis estáis más que invitaos Entonces, ya sabéis que ayer os subí un video de si tirar o no y dije que si el banner era exactamente lo mismo no iba a tirar más que una multi Y efectivamente eso es lo que he hecho, vale, el banner es exactamente igual Goku perfecto, Freezer perfecto, Goku lo tengo Rainbow, lo tengo Rainbow, me falta un dupe o dos Lo tengo Rainbow, lo tengo Rainbow y luego ya no hay absolutamente nada Entonces, para aquellos que no me seguís por Twitter pues la multisummon ha sido tal que así, vale Este ha sido mi multisummon Para que veáis un poquito todo lo que ha pasado y demás Pero bueno, no ha sido una multisummon que digas Oh Dios mío que pedazo de multisummon te has tirado David No ha sido una multisummon de un humano normal Obviamente habrá gente que habrá sacado el Goku en single Habrá gente que habrá sacado el Goku en la primera multisummon y demás Yo no soy de esos Pero, insisto El banner no se va a llevar ninguna piedra más Entonces, ¿cómo cojones voy a hacer un video de summons? Si todavía, bueno, se acaba de decir que el banner no se va a llevar ninguna piedra más Pues muy bien chavales Aquí es donde entran los nuevos tickets Los nuevos tickets no es que sean una auténtica locura, vale Vamos a explicar un poquito cómo funcionan antes de tirarlos y demás Obviamente solo se pueden comprar, vale Como veis ya lo he puesto por Twitter En plan, no será mi única aportación Voy a comprar los tickets esos y ya subo video Entonces, aquí estamos dándole caña Los tickets La única manera de conseguir los tickets Que yo sepa y demás Es comprándolos, vale Como veis solo se puede comprar tres veces Yo he comprado las tres veces Vale, nueve pavos Pero, ¿qué pasa? Estos tickets, chavales, te garantizan un SSR Por cada multi que puedes tirar La multi son de cinco personajes Y te garantiza un SSR por cada multi de cinco personajes No te garantiza un SSR de dentro del banner Te garantiza un SSR cualquiera En plan, como si fuese una multi normal Entonces, pues yo he hecho ahí mis matemáticas de primer grado, vale Y he dicho, bueno, me va a gastar 27 pavos Tiro tres multis O sea, consigo 15 personajes Y tres de ellos van a ser SSR Asegurado Eso me sale mucho más rentable Que, por ejemplo, gastarme 36 pavos Comprarme 91 piedras Y hacer el parguera de una manera increíble Tirando una multi y poco más Por lo tanto, vamos a aceptar los regalicos Además también, pues te dan un montón de... Bueno, un montón, entre comillas De... De ítems de estos y demás Que, bueno, hay algunos que los puedo utilizar Otros que no los puedo utilizar Y con eso ya tenemos los 15 tickets Y diría que ya no puedo aceptar ningún regalico más Entonces, vamos a darle un poquito de caña Van a ser tres multis y más Y veamos si tenemos algo de suerte Los Summons funcionan exactamente igual, vale 10% de SSR 60% de SR Y 30% de R, vale El 10% de SSR Pues se reparte 5% entre los personajes del banner Y 5% entre los 191 personajes que hay fuera del banner Y luego, pues como veis 100% garantizado Que vayamos a tener un SSR garantizado Por lo tanto Vamos a tirar la primera multi La primera media multi, por así decirlo Porque... porque insisto Eh... podemos tener algo de suerte Se puede fusionar en Vegetta El Vegetta puede que no se fusione quizás Y tenemos Bellito Pues mira Pues mira Papus Eh... a ver El tema es que todos los personajes del banner Son de Dokkan Exclusive Creo La gran mayoría Por lo tanto Quizás es Goku Quizás es Freezer que no tengo Rainbow Bueno O es Goku O cualquiera lo tengo Rainbow Por lo tanto Las posibilidades también Aún son más pequeñas Por eso No he querido tirar piedras A este banner Porque entonces Ahí viene la picada mayor Eh... tenemos a Tora Ok Bueno, bueno Estos tickets de momento Yo... Primer ticket que tiramos Eh... Super Bellito Yo no quiero decir nada Vale Pero... pero está bastante bien Y tenemos por aquí Hostias He visto el pelo tío He visto el pelo Y he dicho ¡No puede ser! Bueno El Goku en las transformaciones Eh... ya lo tengo Rainbow Eh... creo que ya El otro lo tengo con Este sería el primer dupe Así que igualmente Me lo voy a quedar Y vamos a tirar La siguiente multi-summon ¿Vale? Eh... son multi-summon Muy cortitas Por lo tanto Por lo tanto No vamos a... No... no... No se puede hacer gran cosa Tenemos otra vez Rainbow Ya sabes que Rainbow Normalmente pues suele Dar un poquito de chance Más alto De que pueda llegar a ser Eh... Un personaje del banner Así que veamos Si tenemos Esa suerte Ya insisto Ya solamente con... Ya solamente Con que... Con... con eso ¿No? Con... con que pille O sea con que me salgan Un SSR Eh... bueno El garantizado que te dan Ya sale mucho más rentable Económicamente hablando Obviamente Si no le metéis pasta al juego Pues estos tickets Son una estupidez Porque no te garantiza Absolutamente nada Del banner Pero... Eh... Veamos Bueno Este Android 18 Me hizo... Me hizo... Me hizo pupita Este Android 18 Que este Android 18 Me salió Si no recuerdo mal En la última Multisummon Que le tiré Al banner De los androides LR Creo que fue Del último que me salió Y la última Multisummon Chavales Va a ser con Goku Eh... Solamente con Goku Nos transformamos en Super Saiyan Y esta multi Si que si chavales La vamos a tirar todos juntos No se si voy a poder mover el móvil Eh... No porque seguramente Quite el... El dedo Y se me vaya a ir a... Para afuera Así que nada Eh... Si queréis tirar conmigo Ya sea multi Singles En cualquier juego Lo que queráis Vale Pues... Eh... Lo vamos a hacer a la de ya ¿Ok? Así que preparad vuestras piedras Vuestra suerte Y demás Así que nada 3 2 1 Y ya Vamos a darle Eh... No tengo mucha esperanza Obviamente Pero... ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Quizás Quizás Y solamente quizás Podemos rascar Algo interesante De momento Tenemos un Goan Goan R Tenemos por aquí A un señor guldo Eh... Tenemos por aquí A... Master Shen Master Shen Ok Tenemos aquí Al papu Master Shen Tenemos a Turler Mira va a salir Otro SSR En esta... En esta... O sea Realmente chavales A mi personalmente Hablando En cuanto a... En cuanto a dinero Vale Ya sabéis Que yo compro piedras Y demás Personalmente Esto ya me ha salido Mucho más rentable Que comprar Eh... Tres packs De 90 piedras O sea Me ha salido Mucho más Mucho mejor Y me he gastado La mitad De la mitad De la mitad De esos tres packs O sea Que está muy Muy bien Yo creo que Esto Si lo siguen poniendo Y demás Yo al menos Bajo mi punto de vista Lo voy a repetir Estaría bastante guay Que pusiesen Pues a lo mejor Cinco tickets Extra En las misiones Y que se puedan pillar De manera gratuita Para que la gente Pues al menos Se pueda tirar una multi Y eso estaría Pues yo que sé Yo creo que estaría Bastante, bastante bien Yo creo que quizás Van a recapacitar En un futuro Y lo implementan O no Pero Me parece Me parece bastante guay Ahora pues yo sigo Con mis 300 piedritas No tengo calentada Si algún caso Si algún día Quiero comprar La de 8 euritos La compro Y demás Y no me he gastado Una salvajada de dinero Como por ejemplo Me podría haber gastado Si me tirase Tres multisummons Al banner Así Porque sí Así que nada No La putada Que no nos dan Moneditas rojas ¿Vale? Eso es lo malo Que tiene Este Estos tickets ¿Vale? Que como veis Las monedas rojas No nos han dado ninguna Por lo tanto Eso es una Eso es una Es algo Muy 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 malo Que tiene estos tickets Pero Yo Económicamente Hablando Los veo De putísima madre Así que nada Chavales Os recuerdo ¿Ok? Os recuerdo Os hago un pequeño repaso Así Así nos sale Word todo esto Vamos a hacer un directito Obviamente Farmeando A este Papu Vamos a hacer En el mismo directo ¿Ok? Gastaremos un poquito Estamina Farmeando Al Papu Este En plan Las orbes Y todos Los orbes Y todo el rollo Pero el directo Será de El Goku Legendary Event ¿Ok? Vamos a estar Dándole caña Al evento Del Goku Vamos a pasárnoslo Bueno Seguramente en el canal Lo vayáis a tener Por aquí Este evento Vais a tener Que en plan La primera vez Que me lo pase Con un equipo Bastante cheto Bastante cómodo Y demás Voy a ir con todo De primeras Y luego Y luego Ya pues Si que En el directo Probaremos Diferentes Equipos Y sobre todo Intentaremos Pasarlo con Free to play Para que vosotros En casa Aquellos que os faltan Personajes Y todo el rollo En plan de Hostia tío No tengo personajes Que puedo hacer Os lo podáis pasar Sin ningún Tipo de problema ¿Vale? Ya que este Por ejemplo Este Este evento Sé que la versión japonesa Es bastante Easy pasárselo Con un equipo Free to play Ya que tenemos Por ahí Al Ahora no me va a salir El nombre Pero tenemos por ahí Al Trunks Que está mamadísimo El Trunks Este El transformable Y demás Pero nosotros En la versión global Pues tenemos No tenemos tanta suerte Y no tenemos Esos personajes Tan 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 tochos Por lo tanto Tendremos que hacer Algún Que otro Apaño Para intentar Pasárnoslo Free to play Así que nada Chavales No le damos Más caña Lo sé Lo sé chavales Sé que os estresa Os da toque Que tenga aquí tantas cosas Pero es que no puedo Utilizar absolutamente Nada Así que nada chavales Espero que os haya molado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like To flama Si sois nuevos por aquí Este es más que invitar A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Ocan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!